Lo primero es intentar que la gente entienda que Pemex no solo no es una carga para el gobierno, Pemex no recibe presupuesto del gobierno. Esto se da en el marco de cuando se quería descalificar a Pemex, cuando se quería privatizarlo, lo querían desaparecer y empezaron a inventar tonterías que en muchos casos se rayaban en la estupidez. Entonces, una de esas fue esto, Pemex es un hoyo negro, Pemex es una carga para el gobierno. Pemex genera su propio presupuesto, Pemex vive de sus flujos y de esos mismos flujos paga sus impuestos y le paga a sus proveedores y paga a sus trabajadores. Entonces, Hacienda nos dice cuánto vamos a invertir, cuánto vamos a usar en inversión, en operación, pero no nos da dinero. El año pasado, Pemex significó, o mejor dicho, los ingresos petroleros significaron para el presupuesto público el 22.5%. ¿Cómo puede ser una carga una empresa que te da 22 pesos con 50 centavos de cada 100 que gastas? Es absurdo. En esta administración, Pemex no se ha endeudado. No solo no se ha endeudado, sino que ha disminuido la deuda marginal, pero la hemos disminuido. No nos hemos endeudado y bueno, ahí están estos porcentajes de aportación al presupuesto público. ¿Cómo refinanciamos? Entre otras cosas, como mecanismo principal, era, tenías vencimientos por 8 mil millones de dólares, por decir algo en el año. Entonces, tú hacías emisiones de bonos por 8 mil millones. Capturabas ese dinero y con eso pagabas tus amortizaciones. Entonces, en estricto sentido, tu endeudamiento es cero. Pero el presidente nos dijo, ya no quiero que Pemex siga emitiendo bonos. Y con una razón muy lógica. Si nosotros colocamos bonos en el mercado, toda la calificación que nos tienen otorgada las calificadoras estas, que de veras no tienen justificación para hacer lo que hacen, nosotros pagamos casi el doble de la tasa que paga el soberano. Hoy nosotros colocamos dinero, nos cuesta 10%. El gobierno federal hace una colocación y a lo mejor le cuesta 5. Entonces, realmente es una barbaridad. Claro, nosotros salimos con una emisión y si queremos colocar mil o dos mil millones de dólares, hay 10 o 12 mil que están, y yo lo quiero, ¿no? Claro, por la tasa. Y porque saben que Pemex es muy solvente y porque está respaldada por el gobierno federal. Es una empresa del Estado. Entonces, realmente es una mala calificación, pero es ficticia, porque no hay riesgo que correr con una empresa como Pemex. Entonces, el presidente nos dijo, ya no quiero que emitan, mejor que Hacienda resuelva las amortizaciones de Pemex. Sale más barato. Yo no tengo en el radar ningún gobierno que haya ayudado tanto a Pemex como este. Mantenemos una comunicación muy estrecha con Hacienda. La verdad es que, y eso ha ayudado mucho, han habido tres secretarios de Hacienda, Urzúa, Herrera y Rogelio. Pero tanto con Carlos Urzúa como con Arturo Herrera no se logró la comunicación. Pemex y Hacienda tienen que ir muy de la mano. Bueno, con Rogelio se ha logrado una comunicación muy buena. Porque ahora nos sentamos varias veces a la semana, hablamos de los temas, nosotros le ponemos sobre la mesa todas las cifras, buscamos alternativas de manera conjunta. Bueno, la verdad es que da gusto trabajar así, ¿no? Seguramente hay diferencias en algunas cosas y esto, pero no deja de ser ya un trabajo en equipo. No, no.